La contaminación lumínica en el Ártico es un grave problema para la vida marina, señalaron investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología en Noruega. En la noche polar ártica, la luz artificial afecta el comportamiento de los peces isoplankton en profundidades de hasta 200 metros, obstaculizando las interacciones depredador-presa, indicó el estudio publicado por la revista científica Nature Biology. Jorgen Berge, biólogo de la Universidad Ártica de Noruega, precisó que incluso la luz que proviene de un barco de investigación puede influir en estas especies y causar alteraciones en diferentes procesos, uno de ellos es la migración vertical. Por esta razón, el equipo decidió utilizar medios submarinos sin luz artificial para explorar este fascinante mundo, del cual poco se conoce. Explicó que alrededor del 50% del oxígeno que respiramos proviene de algas microscópicas en los océanos del mundo, sin ellos no habría vida.